Cuando triste quedo a solas en mi alcoba, le pregunto a la estampita de la Virgen que he hecho yo pa' que tosí tan mal deporte, que lo que haces tú conmigo es casi un crimen. Mira niño que la Virgen lo ve todo y que sabe lo malito que tú eres, que queriéndose yo a ti con fatiguita, el amor nunca tuve a otras mujeres. Serranillo, serranillo, no me mates titanillo, que mala entraña te esco pa' mí, ¿cómo puede ser así? Eres engañosa, me decías que me amas ciegamente y que viéndote en el fondo de mis ojos comprendías tú la vida solamente. Se conoce que de verla tan de cerca, y encantado de mis ojos el reflejo, pues ingrato tus promesas olvidando, para verte ahora. Serranillo, serranillo, no me mates titanillo, que mala entraña te esco pa' mí, ¿cómo puede ser así? Serranillo, serranillo, sea milagros. Gracias.